No me espero nada más amable que lo de antes ya. Vamos a limpiar por si hubiera alguno antes de petar el nido. No, el plasma lo voy a guardar. Pero sí, o sea, monja que conozco, monja que es una hija de puta. Hay monjas buenas también, yo que sé. No todas mis profesoras eran malas, pero la mayoría. Hijas de puta. Se supone que esa gente tiene que ser buena porque su religión te dice que seas generoso y que seas... Pues yo todas las que conocí prácticamente todas eran unas hijas de puta, que flipas. Pero con todas las putas letras, hijas de puta. O sea, como la Virgen María, que era puta, se la folló una paloma. Pues algo así. Siempre digo lo mismo, o sea... Se puso piensa aquí, se puso una ramita para que se posara. Y luego le hizo a la paloma... ¡Oh, brutal en el fisting! Y se la metió por él y se la chuparon al cabrón. ¡WTF, no tengo gasolina! Me recuerda a mi directora, esclavada. También disparaba cosas verdes. ¿Las monjas se mueren? Ojalá... Yo creo que se fosilizan porque cada puta pelleja que había ahí, su puta madre. O sea... No sé, eran como... Si se quedan quietas son gárgolas. No sé, esos tantos pliegues en la piel no son imposibles. Ni aunque tengas 90 años. ¿Le van a quitar el canal más bien? Bueno, sí, he metido mierda de monjas ya. Debo decir que respeto todas las religiones. Así que si eres muy católico... Era broma. No, no tiene nada que ver yo. No, sí, sí que he conocido monjas buenas que de verdad se creían lo que estaban haciendo. Bueno, se creían lo que se supone que deberían hacer. Pero... La mayoría de monjas que he conocido, sobre todo en el ámbito escolar... Tremendas hijas de puta. Digo, a ver, si estás mal follada, porque seguro que te han follado. De virgen no tienen nada, pero tienes una cara mal follada, hija de puta. ¿Le van a quitar? No sé qué. ¿Por qué crees que se mueren las monjas? ¿Las monjas se mueren? No, eso, en mi opinión son gárgolas. Les secas un poco la cara y es piedra. Le faltan las alas. Y a alguna que otra, hija de puta, seguro que le salen las alas. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Así me vale. Le voy a meter al gordo lo que le metió la paloma a la virgen puta. Un lanzamisiles triple. Estoy embarazado, José. Ja, ja. Ahí está. Ahí está, al ajo al bar. No, tanto no. Ahora se me chapan. ¡Muere! Es este. Te comes tu puto corazón, payaso. Esto era un día en el colegio. Parándolas con la boquita. Las paraba con la boquita, sí. A ver cómo he hecho ahora. Hijo de puta. No. Tengo uno detrás. Está muerto el gordo, ¿no? Debe ir matarlo. ¿Hay otro? O es que no lo maté. Tengo... ¿Sabías yo que había visto algo por el otro lado? Muere. Ah, hijo de curado. Es que son tres. Pero puta madre. ¿Cuánta montosierra tengo? No es suficiente para rascar a un gordo. Ahí lo tengo. Me pongo este puto corazón, payaso. El siguiente. ¿Dónde está el siguiente? Igual esto no ha sido buena idea. O sí. Igual sí. Punto de control. No. Creo que no hay ninguno más, por eso estoy estático. No me da tiempo. Ahora sí, punto de control. No me jodas. Eso es. Eso es. Pero punto de control, ponlo. Punto de mejorar armas me suena la polla. Lo tengo prohibido. Pero punto de control... No hay punto de control. A no ser que sea después de activar esto. Voy a decir a un montón loco. Vale, vamos a activar el coso. Desactivando el campo de seguridad. Vamos a ver si... Hoy nos pasamos dos o tres misiones. Que... A ver si lo puedo acabar en dos streams. Y empiezo... Vale, tengo motosierra. Tengo calaveras tochungas. Vamos a limpiar ya que los tenemos lejos. Que luego se suicidan y ya están me matando de un golpe. Podría tirarme desde aquí e investigar todo eso. Pero voy a ir por la puerta, yo creo. Vamos a ir por la puerta. Vale. Escudito, siempre viene bien. ¿Secreto en control? ¿Cuál secreto? Ah, la esa. Ah, como las runas que dan ahí no me sirven porque me las he prohibido. Voy a echarle un ojo al desafío. Cuando haga un rendimiento 100% lo haremos. No me digas que... No... Vale, eso era solo para el secreto entonces. Así que no vamos a perder tiempo. Vamos a ir a pasarnos todo el juego. Ah, tomar por culo. Para adentro. Punto de control. Aquí había una calavera. No puedo dejar que me sorprenda porque no la maté, creo. Me he caído sin querer. Meno mal que había suelo debajo mía que si no estaba joven. No, pues sí que la maté. Vale. No. He visto la mejora esa y... Sí que estaba la calavera viva, F. Sí que estaba viva. He visto la mejora y me he tirado como un cabrón a por allá. Vamos a seguir mejorando munición, yo creo. Aunque creo que la mejoré a tope ya. Creo que no puedo mejorar más la munición. Que es lo más importante en esta dificultad, yo creo, la munición. No me deja mejorar más la munición, es una putada. Pues salud. ¿Qué es lo más importante en esta luz? 175, tenemos ya. Estos es que me matan de una. Pichas de puta. Y han vuelto a aparecer todos. Coño. ¡No! Estaba cambiando a la mira. Vaya gilipollez. Estaba cambiando a la puta mira. Vale. Voy a ir directamente al objetivo, yo creo. Ya que le dan por culo. Seguro que me ha dejado alguna cosilla por aquí. De hecho, parece que no tanto. Vale, cositas. Punto de control alcanzado. Me había dejado esa mejora, por ejemplo. A no ser que sepille más adentro. Me había dejado esa mejora, yo creo. Pero va, si vamos sobraos. Da igual. Vamos sobraos. Vamos sobraos. No creo que le quede mucho a esta misión. No creo que le quede mucho. No me van a sorprender a estas alturas con esa mierda. Ojo. Es eso que me ha gustado. Estas alturas y esas mierdas no... No me la van a jugar. Ventilador fuera. Voy a checar el resto de cosas. No había nada más. Aquí es cuando me matan, ¿no? Ah, no. Tengo que activarlo para subir. Vaya gilipollez. Seguro que me hacen picadillo ahora. Si me tiro. Ojo. Eso es. Vale. Parece que hay como tres zonas para tirarme. El objetivo está... Hay varios objetivos. Ah... Hacienda del ascensor. Vale. Vamos a ir por aquí, por ejemplo. Volución. Ok. Vida para currarme ahí. Quiero investigar todo. Secreto he encontrado. Mira, ya he encontrado uno. Mejora el traje. Y el traje sí que me lo puedo gradear. Así que esto me viene bien pillarlo. Bueno, es que creo que me están... Que van a venir por aquí. Hay un gordo. No, mierda. Esos me joden muchísimo. Y son dos. Vale. Vamos a matar a todo el mundo. Y luego investigo todo. Si no me van a estar jodiendo. Qué putas armas tengo, mancha. No tengo de la galden, pero si no la usé. ¿Cómo es que se me ha autogastado la galden? Sin usarla. Tenía 200 tiros. No la he usado en toda la pantalla y se me ha gastado. Curiosísima esa mierda. ¿Está muerto o...? Creo que le he reventado la puta caca. Ah, vale. Ok. O sea que... Punto de control alcanzado. Mierda. Antes de, siquiera, entrar en la estancia ya he eliminado la presencia demoníaca. Y todo lo que había por investigar detrás. Incluida la curación. Todo esto de aquí. A la mierda. Vale. Un montón de puertas para investigar también por aquí. Un cojonazo, ¿no? Y el objetivo ahí. Ahora sí que voy a echarle un ojo a todo antes de... De ir por ahí. Ahora sí que voy a echarle un ojo a todo. Vale. Tenemos códice. Tenemos códice. ¿Qué más? ¿Nada más por aquí? No sé qué he activado. Pero vale. No sé qué mierda he activado, pero no parece... ¡Ojo! ¡Qué delicioso! Eso está... Guapísimo. Vale. ¿Y esto para qué puede servir? No tengo ni puta idea. Igual si... Viene enemigos y los pongo ahí en medio y activo eso. Pero bueno. Vamos a... Seguir investigando todas las cositas. Por aquí no parece que haya gran cosa. Voy a tener que ir al objetivo ya. Aunque seguro que me estoy dejando algo. Y... Es que me da mucha pereza mirar el mapa. ¿Qué os dice? Y nada más. Por aquí parece. Y me dejo otra puerta justo por aquí, por la derecha. Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría. Fuck. Dime que se activa... Disculpe. Señor. Señor. Aquí, aquí, aquí. Eh, señor. Estoy aquí. Eso, eso. Aquí, aquí. Aquí estoy. Sí, sí, sí. Por aquí. Su... Su... MagMenu. Está listo. ¡No! Aquí, señor. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí lo tiene. Aquí lo tiene. Joder. No puedo... Ahora, puedo hacerlo otra vez. Vale, sí, es una muerte normal, supongo, tal, porque lo que te follen, para eso. No voy a perder todo el puto tiempo. No estoy haciendo los desafíos por no perder tiempo y estoy queriendo ver una... Una ejecución ahí... Una ejecución ahí... De la hostia. Te voy a dar pase de escopeta. Ok. Ah... Pase amarillo. ¿Por dónde no he ido? Multipase. Oh, hostia. El multipase. El multipase. Tengo que hacer un puto comando multipase. Tengo que hacer un puto... No, ni me acordaba de... Oh, está aquí. Disculpe, señor. Gracias. Todo eso es superior del calaver. Ah, vale. He adquirido calaver. Bueno, he adquirido... Veinte por ciento de calaver. ¿Te has dado el cosa? Vale. Ah... Multipase. Qué guapo. Me encanta este juego. Solo por eso. Punto de control. Y me estoy mirando que flipas. Oh, ¿eso es un puto arma? Es el arma que me prometió el Dr. Hayden. Pero antes de verla... Voy a mirar. O sea, ponerlo como contraseña de algún sitio. En plan... Para la gente. Es en plan... De la... ¿Cómo era? Como en el señor de los anillos. De amigo. Y entra. Multipase. Y entras. Ok. Pues estamos aquí. Después del escáner de retina. Y eso es un puto arma nuevo. Ojo. Error biométrico detectado. Escaneado. Personal no autónomo confirmado. Le expulsivo en la... Uno. Tres. Dos. Ah, ok. Espera. Debería estar ahí. Me voy a morir aquí. Es por si te quedas ahí. Por si te quedas en el centro. Ok. Esterilización completada, supongo. Ah, no, no, no. Una segunda pasadita para limpiar, ¿no? Es como cuando te la chupan. Que... Que... Primero está el pre-cum. Y luego el cum. ¿Jugamos a la comba? Con lasers mortales. Ah, no. Vale. Una tercera pasada ya es pasada. Creo que tengo que hacer algo. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Debería darme golpes en la cabeza hasta que tenga una inteligencia promedio, macho. Joder. Debería darme golpes en la puta cabeza hasta que tenga una inteligencia promedio. Pues ya no quiero jugar. Eso es lo que te mereces. ¡Guau! Ni siquiera se coge automático. Podría cagarme. Debía haberme cagado encima. Así se me hubiera ocurrido. No le digan que pan. No, no, no. ¿What? ¿Estoy muerto? No estaba mirando la pantalla. No le digan esa trampa. La lucha. Armas BFG 9000. Pues me la paso con el forro. A ver. BFG 9000. Ni siquiera me he pasado una misión, ¿no? Y llevo ya dos horas. Vale. Ahora es cuando todo esto está corto para YouTube. Y volvemos con las ganas de... Con la ilusión de vivir. Vamos a... Inyectarnos ilusión de vivir. Me podría meter... Por eso he ido a por la Coca-Cola. Básicamente, ahora ya me despierto. Unas gotas oculares. A ver. Ilusión por vivir. Ilusión por vivir. Sí, sí, sí. ¡Hola, gente! Vamos a jugar. Sí, vamos a continuar con lo siguiente. Hemos pillado el puto arma ese por... Aquí aparece según el mapa. Vamos a abrir esto. Punto de control alcanzada. De puta madre. Torpes en la cuida... Tu puta madre. Que te follen. ¡Ojo! Vale. Ah, muy bien. ¡Suscríbete al canal!